Han llegado el jueves desde Tanzania hasta este convento de Clarisas en Medina de Río Seco. Sus caras reflejan una mezcla de nervios, incertidumbre e ilusión ante una nueva vida. Poco a poco aprenden su labor en el convento. Va a tener una formación intensa aprendiendo la liturgia, aprendiendo a rezar lo que hacemos nosotros, luego tanto humana como espiritual se la va a dar la formación. Sor Teresa y Sor Rosa María llegaron de Kenia hace casi dos años. Ya son novicias y entienden muy bien cómo se sienten Prisca y Janet. He pasado muy bien, espero ellas también van a pasar como yo. Hablan su ajili e inglés. De momento no saben español, aunque ya han empezado sus clases y se atreven con alguna palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Siendo por señas, mira, cuando el primer día que llegaron, estábamos una para arriba, otra para abajo, porque llegaban tarde, y las pobres, tanto las que las fueron a buscar, que fue la madre abadesa, y la maestra, pues no habían comido, decíamos que así, y ya. Ahora las queda un largo camino hasta que pronuncien los votos. De momento ya son una nueva alegría dentro de este convento de franciscanas clarisas.